¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la izquierda del dial. Hoy estoy emocionado porque me acaba de llegar un paquetico que está interesante, que son compras que hice en Venezuela y que también me trajeron discos que tenía en mi casa. Entonces hicieron como un pequeño lote y me lo acaban de traer. Estoy muy contento porque hay cosas que la compré muy barata allá en Venezuela, pero tenía tiempo ya, o sea, las compraba en un mercado libre, que es como decía el Ebay de Venezuela y después mi mamá la buscaba, entonces hay discos que tienen ahí mucho tiempo, más los discos que tenía en mi casa. Así que este paquete está interesantico, vamos a abrirlo y dice que sí, vamos a ver qué tal Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ver qué es lo que hay. Espuma. Y bueno. El primero es Michael Penn, su disco de 1997. Este lo compré en Mercado Libre y bueno, yo me quedé muy pegado con el primer disco de El March. Bueno, aquí está, lo voy a escuchar. Michael Penn, no es muy famoso, pero a mí me gusta mucho. Garbage versión 2.0, creo que es el mejor disco de Garbage. Me encanta este disco, me trae muy buenos recuerdos y tiene muy buenas canciones aquí de 1988. Este también lo compré, Dream So Real. Este me lo habían prestado aquí y un amigo mío me dijo, mira, tengo estos discos y vi ese y yo, pásalo para acá. No Need to Art. No Need to Art. No Need to Art. The Faithful Departed. To The Faithful Departed. Este lo tenía yo en Venezuela. Este estaba allá. En mi disco que más le di para lo de Tramberri ha sido este, en 1996. Este lo tenía hace tiempo así, mira, hasta roto está. El 5 de Lenny Kravitz. Está muy, muy, muy chulo porque este es el pop. Este es de 1998. Aquí sale, y aquí, Jenny Kravitz la reventó a mano poder. Y a ver qué tiene aquí, Benfulf. Este lo tenía yo hace tiempo, este lo compré en Caracas. Este es el primer disco Benfulf como solista. Aquí está el cantante, aquí canta el cantante de The Cake, John McCrae, que sale aquí en una canción. Bernicke Ladies, un disco que había comprado a señal, y ni lo toqué ni nada, ahí está todavía. Y sigue Virgo, como decimos nosotros, intacto, porque nunca lo toqué en Venezuela, siempre estaba con un puntito, pero me lo quise traer. Porque lo he visto aquí bastante, y bueno, aquí es donde sale One Week, It's All Been Done. A mi siempre me gustaron esas dos canciones. Vamos a ver qué seguimos aquí, qué seguimos aquí para ver. Ah, este es de Venezuela. Este es una banda de Maracay, Venezuela, llamada Revolión Andina. Esto es comprado a la época, esto es rock venezolano, esto es del 98 esto. Una banda que mezcla sonidos andinos, ellos eran de Chile, viviendo en Venezuela, y mezclaban ese sonido. Ellos participaron en un festival llamado Nuevas Bandas, Revolución Andina. Para ver, esta banda se llama Tripop. Yo no estoy impresionado porque ya yo sabía lo que venía, ¿no? Este, lo que no, no sé, era el orden del que lo mandé. Capaz me tiraron todo, capaz no, tengo que chequear en la lista, pero todavía tengo, todavía me quedan, sí, dije ya. Este es Tripop, una banda también venezolana que, no sé, era como una especie de los tres que tenían ese sonido, este, rockabilesco, de jazz, un trío macizo, por así decirlo, con 16 canciones, y bueno, tienen chance, vean Minuto, el video, Minuto del Bufón y Pan con Leche. Vean el video de Pan con Leche. A los fanáticos de jazz, vean el video de Pan con Leche, Pan con Leche, Tripop, y van a gozar. Una banda de New Metal, Stain, esta es viejísima, esta la compré en la época también, en el 2000, ¿qué? En el 99, esta la compré en el 99, y me gusta mucho este disco, lo escuché bastante en su época. Stain, la banda de Venezuela Desorden Público, celebrando sus 18 años, un disco que lanzaron en el 2003, firmado por ellos, ellos son amigos míos, este, dos CD. Spoon, este lo compré en Mercado Libre, y resulta que viene doble, que es LP, este P, lo compré demasiado barato. Spoon, otro de Michael Mann, Michael Penn, perdón, Mr. Hollywood 1947, también venía con, lo compré allá. En Venezuela ahorita están los discos vendiéndose como locos. Este también, del de Chicha, de Cumbia Chichadélicas, también. Este lo tenía ya, este lo compré en el 2011, me acuerdo yo. Este está de pinga. Otro de Spoon. Estos son los discos comprados de gente que, que los compra acá y los venden allá en Venezuela. Pero los precios son demasiado baratos. Estos son los discos, el de Chicha. Es una banda que mezcla jazz con rockabilly también. Swing, discaso. Solo lo tenía yo hace tiempo. Ophelia de Natalie Merchant, también muy fan de Desmil Maníacos este lo escuché un tiempo escuchándolo, tengo tiempo no lo escucho y yo tenía estos discos Smashing Punkies, Siamese Dream un disco que tenía hace tiempo ya y aquí lo he mostrado demasiado, el otro era de Smytherins, una banda alternativa finales de los 80 también y este que me faltaba que era Warren Sabon, que aquí tocan los de R&M sin Michael Stein, y Michael Stein hace un coro a una canción pero aquí es como un disco, es como un R&M con Warren Sabon y lo traje en mi casa, se me había quedado, lo había perdido, apareció y me lo traje otra vez así que, está bueno y de último me trajeron dos discos de mi banda, que yo lo hice en el 2009, que es como un recopilatorio de todos los discos que sacamos se llama Desde Cero, de la banda Hora Cero este, aquí salgo yo una banda que tuve a finales de los 90 y todos los 2000 entonces lo disolvimos en el 2010, y bueno, sacamos como un recopilatorio que se llama Desde Cero y nada, tenemos otro empaquetado y el otro digipack, así que bueno y esa fue la cajita que me mandaron, rapidito, cortico el video, para que no fastidiera los demás me van a llegar más en el transcurso del año, espero ya están más fáciles los envíos y eso así que, un poquito caro, pero bueno así que bueno, vamos a esperar a todos los videos nos vemos pronto, cuídense mucho, bye bye ¡Gracias!